Y ahorra tú intentando Cómo hacerte entender Han servido palabras Por eso lo hago con lápiz y papel Y aunque esa carta no te llegue a algún Día O si te llegan no la quieras Porque soy el culpable de crearte ilusiones Ilusiones que nunca yo te cumpliré ¿Piensas que es mentira? Digo que no, que no sirvo pa' esto Que llámame amor Mejor llámalo a él, pa' que te haga el favor Aunque muera de rabia por no hacerlo yo Y aunque pegue en mí con lo triste Te quiero, siempre te querré Mejor llámalo a él Aunque duela, llámalo a él Te prometo que hubo verdad en las mentiras Es fácil creer tanta palabrería Culpo a mi pasado De ser así hoy en día Pararé todo el daño que te hice en tu vida Cuando digas que no Y yo quiera que sí Ojalá me rechace es como ahora yo a ti Y aunque es fácil decir Que yo no te merezco Solo queda decir Lo siento Y lo siento Y lo siento Piensas que es mentira Cuando digo que no Que no sirvo pa' esto Aunque llaman amor Mejor llámalo a él Pa' que te haga el favor Aunque muera de rabia por no hacerlo yo Y aunque pegue en mí con lo cierto Te quiero, siempre te querré Mejor llámalo a él Aunque me duela Llámalo a él Gracias por ver el video